La Fiscalía General de la Nación La Fiscalía General de la Nación quiere informar de un procedimiento contra bandas organizadas que afectan la seguridad ciudadana en la ciudad de Popayán. Dos organizaciones criminales que se autominaban, una la rebelión y la otra la Rouse. Estas dos organizaciones criminales venían iniciando su actividad delitual allí en Popayán en un tema que nos preocupa y le hacemos seguimiento que es el hurto a usuarios del sistema financiero lo que se conoce como el fleteo y allí estas dos bandas, una inició con un caso de hurto de una profesora que hizo una transferencia, un retiro y llevaba 10 millones de pesos y ellos sobre ella intentaron asesinarla para quitarle este dinero y la otra banda se inició allí según los análisis que hemos hecho con el hurto y el asesinato que hicieron sobre el gobernador del cabildo indígena Río Blanco allí en el Cauca, Guilar Alexander Oime, que le intentaron despojar 20 millones de pesos. Hicimos la investigación, realizamos todos los actos urgentes, analizamos toda la escena de estos hechos y logramos establecer que estas dos organizaciones estaban tomándose allí en Popayán esta modalidad delitual después de que habíamos desarticulado las dos bandas que habían cometido más delitos en Popayán que fue la 20 y la Ramona y ya vamos varios meses sin un delito de estos conocidos como fleteo y eso que logramos, identificar 16 personas, obtener las órdenes de captura por los delitos de concierto para delinquir, homicidio, tentativa de homicidio, porte de armas y logramos capturar en el día de ayer a 13 de estos miembros de estas dos organizaciones que estaban afectando la seguridad ciudadana en Popayán. Doctor Ruiz, en el caso de la profesora, te hemos entendido, ¿incluso hay familiares que se han detrás de este caso? La investigación señala que muy probablemente un familiar cercano a la profesora fue quien dio la información de la transacción y del retiro que iba a hacer esta ciudadana. Hay algunos videos que demuestran la forma como concebís y abordan a esta mujer intenta robarse del bolso. ¿Usted ya tiene conocimiento de estos videos? Nosotros en la investigación lo que hicimos fue manejar toda una escena de los hechos que nos permitió, entre todas las evidencias, obtener todas las cámaras de seguridad de video que hay en los sectores en los que ocurrieron estos delitos. Eso nos permitió analizar y eso es lo que nos permitió lograr establecer que no era un hecho aislado, no eran dos personas que despojaban de este dinero a estas dos personas que estamos hablando, la profesora y Williard Alexander Oime, sino que encontramos que a cuadras de distancia estaban otros esperando, previamente estaban todos reunidos. O sea, es un trabajo integralmente del manejo de la escena, mucho más allá del sitio más pequeño de la misma. Doctor González, ¿qué características tienen estos integrantes? ¿Eran reinsertados de la guerrilla? ¿Eran exintegrantes de las AUC? ¿Quiénes eran estos tipos? Por el momento lo que nosotros tenemos del perfil de cada uno de ellos es que todos habían tenido antecedentes en delitos que afectan la seguridad ciudadana, sino que ellos se aliaron y se concertaron para tomarse un espacio que había dejado la captura de todos los miembros de una banda que se dedicaba en Popayán a cometer este delito, que era la organización conocida con el nombre La Veite, que las articulamos hace como unos 12 meses y llevábamos allí en Popayán casi sin estadística de este tipo de delitos. Entonces lo que estamos viendo es que a medida que se impactan otras ciudades, otros quieren ocupar estos espacios. Y entonces el gran trabajo que hace la Fiscalía con la Policía Nacional, el CTI y toda la Fuerza Pública es analizar y estar atentos a mirar nuevas modalidades criminales o modalidades que ya se habían extinguido, que ya habíamos impactado, que vuelven y reaparecen. Eso fue lo que nos pasó en este caso. Logramos establecer dos bandas que se estaban tratando de constituir. Doctor Luis González, ¿qué personas hay abogados? ¿Qué tipo de perfiles profesionales había dentro de los integrantes? No, los perfiles son ciudadanos, vuelvo y digo que ya habían estado en la criminalidad, pero sin ningún perfil de estos académicos de educación superior o universitaria. Hay otro caso con respecto a otro tema de esta por la vez que al país se están aplicando a EPM. ¿Qué información tienen al respecto? Eso es un tema que terminamos el lunes, donde capturamos a ocho personas, donde después de una investigación que se inició por fraude a la empresa EPM, fraude en las instalaciones, fraude en las conexiones, fraude en mantener las conexiones, a pesar de que había controles de servidores y empleados de la empresa sobre esos predios, sobre esas empresas, sobre esos inmuebles, pues seguían manteniendo el fraude. Entonces, logramos hacer una investigación que nos refleja la corrupción de servidores vinculados a estas actividades que tenía la empresa EPM para vigilar instalaciones y redes fraudulentas al sistema eléctrico que tenían ellos allí en la ciudad de Medellín. Gracias.